Bueno, lo que ha dicho Pablo depende hoy de ti. Yo, mira... Estás muy tranquilo por eso, ¿no? No, no, de verdad no estoy tranquilo, estoy como tú en el videoclip, la pechada anda que te pega, que yo vengo asfixiado de ahí nada más, ¿eh? Y te veo en el videoclip y quitado te gafas. No, te juro que luego pensé que era mala idea, ¿sabes? Fue una idea mía, digo, no voy a caminar y digo, ¿para qué tanto? Voy a ir a andar, que de persona mayor voy a ir a andar. Mira, te he traído para empezar, bueno, yo creo que he traído lo mejor de Japón que tenía para Alejandro Sanz. Para ti, lo mejor de Japón. Y lo primero que te quiero sorprender, Alejandro, es una camiseta que es un trampantojo y es un traje de gala porque es lo mínimo que tú te mereces. Y lo traigo aquí desde Japón. Mira, qué maravilla. Pero no solo está aquí, sino que ya te lo traigo puesto yo. ¡A ti! ¡A ti! Mira, ahí voy, mira. Sexy. Mira. El cuerpo me pide Fashion Week. Mira. ¿Qué te parece? A ver. Tienes cuerpo, cuerpo de pitbull. Tengo el cuerpo como que va, que arriba. Se te salen los pezones. La verdad es que no sé si soy uno de Irdivo o un comerciar de Terno Casa. La verdad es que pasen mis cosas de Japón hoy para Alejandro Sanz. Mira. ¡Qué cosa! Tengo gloria bendita para ti. Ahora dicen que puede venir un gran apagón. Yo no sé si está ahí. Él se está preparando con latas de conserva, ¿no? Que te gustan mucho, ¿no? Que te gustan mucho, ¿no? De sardinas. No puedo con tanta... Tiene las papotas de esas de gimnasio. ¿Tú no has visto las papotas de papotas? Que toma de papotas. Y esto es... Papotas de esas. Él sobrevive a lo mejor casi dos horas del gran apagón a base de papotas. El kit de supervivencia japonés. Mira. Esto es gloria bendita, ¿eh? Gloria bendita. Mira, la mochila de cinco litros. Puede llevar cinco litros de agua. En Marichalá lleva cinco litros de Barón Dandy. Lo que tú le quieras meter. Tú, por ejemplo, a ti que te gusta el tinto, por ejemplo, pues le puedes meter un poquito de tinto. Estoy en formación exervada. Bueno, y a mí también me gusta el tinto. El tinto es alimento, además. Es soberano, vamos a dejarlo. Soberano. Mira, y esto lo lleva... ¿Qué sirve esto? Pues para llevar agua o líquido, Macul y Korkin lleva calimocho. ¿Yo qué quieres que te diga? No sé. Ya, y si quieres beber, pues si quieres beber, te lo quita. Y yo creo que ya está goteando. Yo creo que se abre por aquí. Más bien para ducharse. Pilar, Pilar, te echamos mucho de menos. Pero aquí tengo el kit de supervivencia, que sobre todo también para terremotos, es un casco. ¿Para terremotos? Sí, para terremotos. Es una carpeta que tú tienes en la oficina y de pronto en Japón hay un terremoto o cualquier cosa que pueda ocurrir y te pones el casco. Lo primero que lleva es un sirvato, que lo tengo aquí, a ver si lo puedo sacar. Es una maravilla esto. Para árbitro de terremotos. Por si te pierden, Cortilandia. Mira qué maravilla, mira. Hasta parar la salida. Por si te pierden, prima. Después, te lo pones. ¿La has escuchado? Sí. Entonces, tiene. Después, te coges. Es que no te entiendo, mona. La gente me está entendiendo. Mira, te pones esto en las orejas, tiene el casco que mejor no me puede quedar, y luego, si viene el gran apagón, hagamos un simulacro, cuidado, un simulacro, de gran apagón, se apaga todo y yo sobrevivo con mi linterna. ¿Qué pasa? Para, para. ¿Qué pasa? ¿Hay problemillas? Me ha hecho un gesto. No, ¿hay problemillas? Me ha hecho un gesto. Es que me esperaba un poco más de ti. ¿Me ha hecho un gesto? ¿Te digo el gesto? Tu amigo, tu hermano, desde siempre. Pero que esto, esto, no lo he visto. ¿Te parece una mierda? Digo, pues este... A ver, es un casco. A mí es un mojón. Un mojón. ¿Te ha parecido un mojón, de verdad? Sí, es mojón. Yo... Eh... Ojalá que remontes. A ver, lo que traigo ahora es un invento... Ahora queda, ahora viene lo bueno. El último Japón. No, este... No, no, como el último Japón. Déjame, déjame remontar. Esto es un invento, fantasía pura, de una japonesa, que es un colchón, que vamos a hacer con la bolsa esa típica de guardarropa que le quitas el aire, se queda como los paquetes de jamón yo del Mercadona, el aire que tú abres es el paquetes de jamón yo y te viene un golpe de olor que dices tú y me lo tengo que comer, ¿sabes? Igual que el speedy frame. Que tú abres un speedy frame... Eso no está arreglado. Tú abres el speedy frame y todo el mundo lo hace. Que parece... Este es cuando estaban los matojos. Es verdad. Y esto se hace con un globo y una bolsa. Este es cuando estaban los matojos. Este es los matojos, que estaba como de color de ver con verdín. Tenía verdín, estaba... ¿sabes? Pidiendo un visorbón. Entonces, lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es una cama de globo que aguante el peso de una persona o si puede ser un crudivegano que tiene menos carne que una moto. Sí puede ser. Pero, como no hay crudivegano en la sala ahora mismo, ¿no? Pues tú. Voy a ser yo el que va a aguantar. Entonces, traemos llavos rellenados para ganar tiempo. Hemos rellenado de globos. ¿Vale? Le vamos a sacar el aire. Me he traído la aspiradora de mi casa. ¿Vale? Que es de bolsa. Es de bolsa. La aspiradora de bolsa. Sí. Es de bolsa. ¿Vale? Yo tengo la aspiradora... Espera tú un momento. Dale, dale la aspiradora. Dale. Es de bolsa. Mira, mira, mira. Ya va chupando. No me toques el pito. No me toques el pito. Mira, mira, mira. Tú te vas a sentar aquí, claro. Esto va a ser mi cama. Esto va a ser mi cama. Como cama. Esto va a ser mi cama. Cuidado. Y voy a hacer una prueba de fuego. La voy a tumbar aquí. Yo... ¿Sabes tú cómo estoy yo? Que yo estoy para ahí a andar también. Entonces, yo me caigo de la cama por los dos lados. A ver, espérate. Me he sentado. Se me ha caído la cama. Qué pacífico. De verdad, mona. Como me aguante. Mira, 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 mira. Manos y pies en el aire. Manos y pies en el aire. ¡Eh! 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 Te voy a hacer, Alejandro, te voy a hacer, que sé que te gusta, ¡un chelón! ¡Mira! ¡Un chelón! ¡Oh, pues no, eh! Tiene su gracia. ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Qué mala suerte! No, bien, bien. No se suele romper. Ya. ¡Ha sido mala suerte! ¡Ha sido mala suerte! Alejandro, lo ves que... Un momento, quería... Un momento, quería... Un momento, quería, por favor, que os concentrareis. ¿Le dáse el aprobado o lo dejamos ya para siempre? Este programa sin el mona no puede ser. Tiene que estar aquí. ¡Apá, pí! ¡Apá, pí! ¡Apá, pí! ¡Apá, pí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!